Habiendo concluido con la toma de juramento de la incorporación de las y los diputados electos, corresponde proceder a la elección de las autoridades del cuerpo, esto es, presidente, presidenta, vicepresidenta o vicepresidente. Presidente, tiene la palabra el diputado Bayos. Nuestro bloque va a proponer como presidenta de este cuerpo la continuidad de quien hoy ejerce esta función. Y más allá del ejemplar manejo conductivo parlamentario administrativo de este cuerpo, tiene antecedentes que sobreabundan para mencionarlos. Dentro de la estructura de nuestra agrupación política, no digo justicialismo porque somos un frente abandecativo, específicamente también dentro de nuestro partido con representaciones nacionales, que ha sido concejal de la Municipalidad de la Capital, con títulos profesionales, que más allá de no compartir la meritocracia, siempre lo hemos puesto al servicio de la sociedad y del bien común. Es cierto que también debemos dar paso a la juventud, aquello que Perón establecía como el trabajamiento generacional, el propio Raúl Alfonsín, también lo manifestó y lo puso en ejecución. Nuestra gobernadora, o ex gobernadora hoy, jurando como senadora nacional, en bastos lugares del Poder Ejecutivo, dio cumplimiento a aquel paso a las nuevas generaciones, y lo continúa haciendo el gobernador Raúl Jalín. Otro motivo de historia para esta Cámara de Diputados va a ser que vamos a emocionar como vicepresidenta de este cuerpo a la compañera Paola Fedeli, de trayectoria política y funcional. He tenido el honor de acompañarla como subsecretario en Desarrollo Social, cuando ella era subsecretaria de Inclusión. Pertenece a los cuerpos orgánicos del Partido Justicialista, que para nosotros es un antecedente importante. Ha demostrado habilidades en la conducción de lo que le correspondió manejar en la Cámara de Diputados de la provincia. En verdad, me siento sumamente reconfortado que este bloque haya establecido a estas dos compañeras como parte de la conducción de la Cámara de Diputados. Dos extremos, si me permite, señora Presidenta, de las edades generacionales. Hoy van a ser parte de esta nueva Cámara en esta composición para el periodo que se avecina y que concluye en diciembre de 2023. Bueno, ahí andamos. No va lejos el que ande en las ancas, señora Presidenta. De manera tal que esta es formalizada la propuesta del bloque de frente de todos que aspiramos, aspiramos que en esta sesión histórica por lo que se propone sea acompañada por todos los diputados de este cuerpo y de esta sala. Muchas gracias, señora Presidenta. Y en este sentido propongo para la presidencia de la Cámara de Diputados a un dirigente del interior de la provincia que supo representar en dos oportunidades a uno de los departamentos más importantes de nuestra provincia como es el departamento Andalgalá, un departamento donde hoy en día hay un conflicto muy fuerte sobre la cuestión minera y las licencias sociales, un dirigente que durante ocho años ha sabido mantener la calma social, ha sido respetuoso de todas las ideologías y también ha tenido la templanza de escuchar a todos quienes golpearon la puerta planteando alguna cuestión relacionada con la gestión municipal y con las implicancias de ese departamento. Proponemos para presidente de la Cámara de Diputados al diputado Alejandro Páez y proponemos para vicepresidente de esta Cámara a una joven dirigente que a lo largo de los años se ha ido fortaleciendo, trabajando y promoviendo el crecimiento de su partido político en una provincia añosa y donde las tradiciones están muy marcadas, así que abrir a la expectativa de la sociedad la constitución de un nuevo partido como es el PRO y haber llevado adelante la gestión como presidenta de esa juventud creemos que le da el valor la fuerza y la templanza para desempeñar con eficiencia y transparencia la vicepresidencia de la Cámara así que este bloque propone para vicepresidente de la Cámara de Diputados a la diputada Natalia Zaceta muchas gracias se nombrará a cada una de las señoras y los señores diputados a los efectos de la emisión del voto correspondiente Aguirre Gustavo Ariel quiero expresar mi voto afirmativo por la fórmula Guerrero Fedeli Anderj Jorge voto por la fórmula Guerrero Fedeli por la afirmativa Andrada Eduardo César por la afirmativa Andrada María Laura Marina por el aporte en realidad a las mujeres a la igualdad y si hay un adjetivo que describe a la presidenta Cecilia Guerrero me parece que es decirle que es pionera como primera mujer revalorable de presidencia en esta cámara en esta honorable cámara diputados así que mi voto es para la fórmula Guerrero Fedeli Argeris María de los ángeles afirmativo por Guerrero Fedeli Ávila Hugo Daniel para abstener a consideración del cuerpo la solicitud efectuada por el diputado Ávila para abstenerse en la presente votación los que estén por la afirmativa sirvan de expresarlo aprobado está autorizado abstenerse Barros Augusto afirmativo brisuela Analia Elizabeth afirmativo carrizo María Silvana Castro Moreno Pablo Nicolás voto por la afirmativa Cesarini Enrique voto por la negativa Corpasi Hugo Alejandro afirmativo Denet Juan José afirmativo señora presidenta Adriana Eloisa Díaz Luis Horacio Fadel negativo señora presidenta Noelia Paola Fedeli Juana Elizabeth Fernández Figueroa Castellanos Ramón mi voto es afirmativo por la por la propuesta del diputado Bayo la doctora Cecilia Guerrero García presidente la diputada Paola Fedeli vicepresidente Gambarella Marta Cintia María Cristina Gómez María Cecilia Guerrero García por mandato de mi bloque voto por la afirmativa a la fórmula propuesta por el diputado Barros Natalia Herrera Luis Lobo Vergara Armando López Rodríguez Alfredo Ariel Marchioli negativo Guillermo Marenco Marcilli Carlos Maximiliano Martín Mascheroni afirmativo Verónica Elizabeth Mercado Marcelo Muroa Palacio estela Beatriz Nieva fórmula Guerrero Fedeli Alberto Alejandro Paez afirmativo Claudia María Paladino afirmativo Guerrero Fedeli paz de la Quintana María Alicia María Natalia Ponferrada voto por la afirmativa por la propuesta de Guerrero Fedeli Ponce Bazán María Alejandra Puente Diamante Tiago negativo Zaceta Natalia Soria Natalia afirmativo señora presidenta Sosa José Antonio voto por la propuesta Paez Natalia Zaceta y negativo por la que se está planteando gracias muy amable los quiero Salazar Mónica afirmativo por la propuesta del frente de todos Guerrero Fedeli tenemos resultados de veinticuatro votos a favor de la fórmula en la presidencia de la doctora María Cecilia Guerrero García y la vicepresidencia de la diputada Noelia Paola Fedeli doctora María Cecilia Guerrero García juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidenta de la Cámara de Diputados y obrar en todo en conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia por Perón por Evita por Néstor Cristina y el pueblo de mi provincia si juro si así no lo hicieron la patria o la demanda diputada Noelia Paola Fedeli jura por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de vice presidenta y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia si juro si así lo hicieron Dios la ayude y si no él y la patria se lo demanden felicitaciones compañera querida to abamos la